Estalacat 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 Seguimos en Estalacat, no hemos avanzado nada ni un kilo no hemos avanzado ni un kilo ni un kilómetro y me encanta tener un coche a disposición de esto porque ahí están las mochilas Si no sería imposible hace un calor que hace un calor que habla en italiano Ya se nota que estamos en el trópico Fá caldo, tanto caldo Tanto caldo Si, si muere Molto? Caldo? Si Bueno Danete Alvarito Se nos acaba de cruzar un bicharraco que era como Como yo Bueno, espérate, mira como el brazo de Yussi Como una iguana pero a ver si a ver si lo localizas Siempre la hago participar en los videos y luego la digo que no hable que a ver si lo localizas Estamos en ¿Se te ve a ti? Si No te enfades Estamos en Kerala Tienes que localizar el mapa en India, Kerala Cerquita de Kochi, Kochi en la costa pues te vas como hacia la montaña al interior A ver si te sale por ahí la cabeza de algún lagarto y me dices que que lagarto es ¿Vale? Y bueno, estábamos aquí subiendo porque íbamos a ver un templo que hay por aquí indicado en la tablet pero no lo terminamos de ver Ahora investigaremos Bueno, hemos visto ahí una cosa pero está cerrado Luego miraremos a ver si podemos entrar Pero bueno, estábamos subiendo siguiendo a unas señoras que subían por aquí con mucho brío mucha alegría tan tranquila ya con sus chanclas como yo igual venimos reventados y hemos visto estos recogedores de caucho todos los árboles tienen un cacharrito y todos tienen un botecito con con el caucho mira como mola blup 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 ahora llega el dueño y me pega un tiro eh, mola mogollón está súper chuli ¿Qué árbol es este? Álvaro a ver si me lo adivinas ¿De dónde se extrae el caucho? Hmm... Pregunta de examen Nosotros ya lo sabemos lo que pasa es que no vamos a dar la respuesta No Despedimos Vamos a seguir subiendo Chao Chao